Aunque me digas que volverás Si tú regresas no te quedará Sé que no vienes de nuevo a mí Suave puñalito que me vas matando Con el desconsuelo de no verte más Adiós estrellita caída del cielo Adiós amorcito mi bella ilusión Quiero que me beses con ansia postrera Quiero que me mires por última vez Aunque me digas que volverás Si tú regresas no te quedarás Sé que no vienes de nuevo a mí Suave puñalito que me vas matando Con el desconsuelo de no verte más Adiós estrellita caída del cielo Adiós amorcito mi bella ilusión Quiero que me beses con ansia postrera Quiero que me mires por última vez Quiero que me beses con ansia postrera Quiero que me beses con ansia postrera Quiero que me beses con ansia postrera